No, 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 parecía jarra de Jamaica, pero no. No es Memito Millonario, bueno, ya viene Memito, silencio. Cuando entre Memito, todos hemos de decir sorpresa, silencio. Todo el público que estaba rotado aquí. Pero ya hay que apagar los ojos. Una, dos, ¡sorpresa! ¡Memito Millonario! ¡Aquí está el cumpleaños! ¡Grande, gorda, grande, gorda, gorda! Tranquilos, tranquilos. Esa es Memo, no me estáis comiendo. Tranquilos, por favor. Tranquilos, 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 hombre. A ver. ¡Brecioso! Tranquilos, muchachos. Tranquilos, por favor. Vamos a hablar con el cumpleañero Memito Millonario.